Más equivocado que nunca, ahora que hay chaves, chavistas, maduristas, para rato, por siempre en nuestros corazones. Hoy, 19 de abril, la plaza está llena de revoluciones, está llena de patria y esto no se acaba aquí, esto sigue y hay para más. No volverán, no volverán porque no le vamos a decir que sigan atropellando al pueblo, que sigan pejando. Todos, aquí estamos defendiendo la revolución, ¡palante! Un pueblo armado, entrenado y preparado por la defensa del territorio nacional. ¡Que sigan soñando!